La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Alabaré, alabaré a mi Señor. Todos unidos alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas e intenciones. Pedimos por todas las personas que nos acompañan a esta hora, a través de Radio Natividad y nuestras redes sociales, las intenciones que nos han dejado durante esta jornada, en los diversos momentos de oración. Pedimos por nuestro Obispo, por sus intenciones, también por nuestro Obispo Auxiliar Electo, por las intenciones de Radio Natividad, de quienes nos escuchan, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo, para que Dios nos libere de la pandemia y de sus consecuencias. Por el eterno descanso del Padre Stephen Gardner, también pedimos por el eterno descanso de Johnny Alejandro Colmenares. Pedimos a Dios que les conceda a estos hermanos nuestros la paz eterna. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados que hemos ofendido a Dios, hemos ofendido al prójimo. Pidamos perdón al Señor. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Porque el amor no es sólo palabras, porque mi vida se va sin luchar. Amén. 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 ancianito que pide cariño, Cristo ten piedad, porque el mundo se destruye solo, sin conocer tu gran amistad, porque hoy quiero ser libre de nuevo, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. Lectura del libro del profeta Jeremías Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo encuentro gente muerta por la espada, si entro en la ciudad hallo gente que se muere de hambre, Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces, no deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso, en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socorrenos, Dios y Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. Socorrenos, Señor, y 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 te alabaremos. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo Señor y en tus brazos me dejaré Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron Explícanos de la parábola de la cizaña sembrada en el campo Jesús les contestó El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo Las buenas semillas son los ciudadanos del reino Las cizañas son los partidarios del demonio El enemigo que la siembra es el demonio El tiempo de la cosecha es el fin del mundo Y los cegadores son los ángeles Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego Así sucederá al fin del mundo El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino A todos los que inducen a otros al pecado Y a todos los malvados Y los arrojen en el horno encendido Allí será el llanto y la desesperación Entonces los justos brillarán Como el sol en el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos durante estos días Escuchamos a Jesús que nos habla parábolas Y nos explica también el significado de cada una de estas parábolas Hoy los discípulos le preguntaron Le pidieron a Jesús explícanos la parábola de la cizaña Sembrada en el campo Y hace una explicación de su significado De quien es el sembrador El hijo del hombre es Jesús El hijo de Dios en el campo En medio de nuestro mundo En nuestras familias En nuestros lugares de trabajo Y las semillas son los ciudadanos del reino Es decir Quienes aceptamos ser el reino de Dios O quienes aceptamos construir el reino de Dios En medio de nuestra humanidad Para ser la semilla de Dios Debemos también tener además de la gracia de Dios Vivir la gracia de Dios Tener la voluntad Tener la iniciativa Tener la disposición Para ser constructores de ese reino en el cielo Pues allí hay una primera invitación A que nosotros seamos constructores De el reino de Dios En nuestro mundo En la actualidad Para que también para ir contra De aquella cizaña Que son los partidarios del demonio Y si hemos sido cizaña Pues debemos nosotros hacer Un serio examen de conciencia Cuando nos dejamos seducir Por el pecado Por el mal Somos partidarios De la cizaña Y de todo el mal Que pueda hacer a la humanidad En el evangelio El mismo Jesús Le dice a los discípulos El hijo del hombre enviará a sus ángeles Para que arranquen del reino A todos los que inducen A otros al pecado Pues si hemos sido Antetestimonio Si hemos llevado a otros Al pecado Pues debemos reconocerlo ante Dios Que no hemos sido Trigo Ni hemos sido buena semilla Ni siquiera hemos sido buen campo Para recibir la semilla de Dios Sino por el contrario Hemos sido cizaña Para llevar a otros del pecado Y esto pues es una condición gravísima Como nos lo recuerda En el evangelio de San Mateo El Señor Y es una invitación entonces A que nosotros Hagamos un examen de conciencia Y reconozcamos en nuestra vida La gracia de Dios Que nos invita A ser mejores cada día Nos invita A ser semilla De su reino A ser constructores De su reino En la actualidad En nuestro mundo De hoy Ser semilla Ser trigo Y no ser cizaña El trigo Como bien sabemos Se tritura Para convertirlo en pan Para convertirlo En alimento Pues el trigo Se sacrifica Para dar vida Por las otras personas Así también nosotros Debemos pues Desde nuestro servicio Desde nuestra disposición Para servir a Dios Y al prójimo Ser trigo Y no cizaña Y si hemos sido cizaña Pues debemos reconocerlo Debemos reconocerlo Buscar nuestra conversión Buscar Pedir a Dios El perdón Y la misericordia Lo escuchamos también En la primera lectura Del libro Del profeta Jeremías Un pueblo Que se construyó Sus ídolos Un pueblo Que en un momento Se apartó De Dios Y el profeta Jeremías Elevaba la súplica De perdón Reconociendo sus pecados Y reconociendo Los pecados De su pueblo Para alcanzar La misericordia De el Señor Que mis ojos Lloren sin cesar De día y de noche Porque la capital De mi pueblo Está afligida Por un gran desastre El desastre Del pecado Y el pecado Buscando otros ídolos Alejándonos de Dios Colocándolo al margen De nuestra vida Tiene sus consecuencias En este caso El profeta Jeremías Recordaba Escribe Lo que veía En ese momento Encuentro gente Muerte por la espada Si entro en la ciudad Hay gente Que se muere De hambre Hasta los profetas Y los sacerdotes Andan errantes Sin saber Que hacer Pues son consecuencias Del pecado De apartarnos De Dios Pero lo más importante Es que Jeremías Reconoció Las culpas Reconoció Los pecados Reconocemos Señor Nuestras maldades Las culpas De nuestros padres Hemos pecado Contra ti En la historia De la salvación Luego Sabemos muy bien Que Dios misericordioso Alcanza Su gracia Hace llegar Su gracia Y su misericordia Para aquel pueblo Que reconoció Que se había construido Sus ídolos Y que se habían Apartado De él Hoy la liturgia De la palabra Desde La parábola De el trigo Y la cizaña Pues nos invita A reconocer Al hijo de Dios Que es misericordioso Y una misericordia Que nos lleva A nosotros A reconocer Que si nos hemos Apartado De ese Cristo Jesús misericordioso Debemos retornar A él Para que no Suframos Las consecuencias Del pecado Ni en esta vida Ni en la otra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Oremos a Dios Nuestro Padre En cuyas manos Están Los destinos Del universo Vamos a pedir Vamos a pedir Por la Santa Iglesia De Dios Para que sea fiel A la voluntad De Cristo Y se purifique Continuamente De sus faltas Y debilidades Roguemos al Señor Por los que gobiernan Las naciones Para que trabajen Por la paz Del mundo A fin de que Todos los pueblos Puedan vivir En justicia Y libertad Roguemos al Señor Por los pobres Y afligidos Por los enfermos Y los moribundos Por todos los que sufren Para que encuentren El consuelo Y la salud Roguemos al Señor Por todos los que participamos De esta Eucaristía A través de Radio Natividad Por cuanto forman parte De nuestra comunidad Por las intenciones Que hemos presentado En esta celebración Para que Dios Nos conceda La paz del corazón El perdón De los pecados Y la firme voluntad De obedecer siempre Sus mandamientos Roguemos al Señor Escucha Señor Benignamente Nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Confiados en tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los hombres Por los hombres Que sufren la guerra Te ofrecemos El vino y el pan Por los hombres Que viven unidos Por los hombres Que buscan la paz Por los pueblos Que no te conocen Te ofrecemos Te ofrecemos El vino y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas de amor Son ofrendas de amor Serán Serán después Serán después Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Oren Oren hermanos San ofrendas de amor San ofrendas de amor San ofrendas de amor San ofrendas de amor Y adquirió para ti Un pueblo Por eso con los ángeles Los hombres y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo San ofrendas de amor Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Llenos Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana En el cielo Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo Es que los amas, cuánto los amas Se hacen libres a los hombres que navegan contra el viento Si les das luz a la noche regalándole luceros Sé que los amas, cuánto los amas Y a mí, Señor, cuánto me amas Si moriste por mí, abrazando la cruz Tan humano, tan divino Fue por mí, mi Señor Y tanto amor fue mi luz Tanta luz fue tu amor Tan humano, tan divino Fue por mi salvación Si engalanas a los lirios Si alimentas a los peces Si el rey sol siempre está alegre Y si los campos reverdecen Sé que los amas, cuánto los amas Y a mí, Señor, cuánto me amas Si moriste por mí, abrazando la cruz Tan humano, tan divino Fue por mí, mi Señor Y tanto amor fue mi luz Tanta luz fue tu amor Tan humano, tan divino Fue por mí, mi salvación Hacemos la comunión espiritual junto a los hermanos que nos acompañan a través de la radio Diciendo Señor Jesús Aumenta mi fe Creo en ti, Señor Pero aumenta mi fe Sé que estás presente En el sacramento heparístico Y también en tu palabra Pero no pudiendo recibirte Ahora sacramentalmente Recibo Señor Jesús En el alimento de la palabra En la Sagrada Escritura Que nos recuerda Que somos semillas de tu reino Para el mundo de hoy Somos semillas de tu reino Para hacer trigo Molido Para convertirse en gracia En bendición En bien En servicio para el prójimo En servicio a la iglesia En servicio a ti, Señor Jesús Conocemos Señor Tu presencia real En la Eucaristía Y en tu palabra Que nos fortalece hoy Y hoy nos ayuda a reconocer que Tal vez hemos sido cizaña Nos hemos apartado de ti Nos hemos dejado seducir Por el pecado Pero queremos volver a ti Señor Dios Que eres misericordioso Concédenos tu gracia La gracia de tu misericordia La gracia de tu amor Bendícenos Dios Padre Bendice nuestras familias Bendice toda la humanidad Danos la salud La fortaleza Y aumenta nuestra fe Para dar siempre testimonio De ti Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor que esta Eucaristía Memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Nos ayude A corresponder Al don inefable De su amor Y a procurar cada día Nuestra salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y en este continuo Peregrinar virtual Al encuentro con Jesús El Santo Cristo de la Grita Elevamos nuestra súplica Al Patrono y Protector del Táchira Con la certeza De nuestra fe recibida Como don de tu Espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos que nos asuste Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite Seguridad Pues él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia sanitaria Contemplamos Tus brazos abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar El pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Emmaus Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que Donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra Senda Tu luz ilumine Y al andarnos Saliente Tu amor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Gracias al Señor Los que esperan Los que esperan En Jesús 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 Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Y no se cansarán Correrán Y no se fatigarán Nuevas fuerzas Tendrán Nuevas fuerzas Tendrán Los que esperan Los que esperan En Jesús Nuevas fuerzas Tendrán Nuevas fuerzas Tendrán Los que esperan Los que esperan En Jesús Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén